Yo creo que son las cosas que el país tiene que repensar, mirar y ejecutar obras que transformen el interior profundo y que permitan que la producción tenga una mejor conectividad. El actual Ministro del Interior fue quien firmó el compromiso inicial, ejerciendo en aquel entonces la titularidad del Ministerio de Transporte y Horas Públicas. Y vine acá, hicimos una asamblea y mucha gente un poco descreída de esta actividad y decían, bueno, son promesas, vaya a saber uno cuando empiezan y cuando terminan el puente. Bueno, a menos de dos años ya está pronto el puente, un puente que fue complicado, ¿no? Porque el suelo del río es muy fangoso y tuvo que invertirse más de lo que se pretendía o lo que estaba proyectado. La visión de los vecinos está representada en la alcaldesa de La Charqueada. Yo creo que las posibilidades que trae para nuestra localidad son muchas. Dese cuenta que estamos abriendo las puertas, ya somos conocidos como un pueblo turístico, pero creo que en eso necesitamos muchísimo más y poder ofrecerle a la gente. También hay mucha producción, o sea que va a impactar en muchos aspectos, social, cultural, turístico y ni que hablar de la producción. El presidente de la República remarcó las expectativas de futuro que crea la inauguración de este puente en La Charqueada. Desde hace muchos años comprometimos que lo íbamos a usar, o sea, en la campaña del 2014. Y bueno, cuando tuvimos que destinar los recursos presupuestales hicimos esta opción. Que dicho sea de paso, no solo un tema del puente, acá hay un tema regional, para muchas zonas, pero el este. Por ejemplo, la Ruta 9, la 14, la posibilidad de la hidrovía de las lagunas con el Brasil, la posibilidad de un puerto aquí en la zona. Todo eso genera logística, genera inversión y genera eso que uno siempre quiere, que la gente pueda afincarse en donde nació, donde tiene sus afectos, si es que así lo quiere.